Faltan los puñados latines y calderón, pero los puñeteros se nos han ido a la playa, al apartamento. ¡Estas son las mías! ¡Y este es Manuel Sena Caballero! ¡Hola! ¡Muy buenas amigas con cava! A ver, a ver. La imitación de Ana de Codorniu. Las amigas canas para Yayan Gracia. La imitación de Ana de Codorniu. La imitación de Ana de Codorniu. ¡No, no! La imitación de Ana de Codorniu. ¡Chiquito! ¡Ah, vale! ¡Chiquito mío! La imitación de Ana de Codorniu. 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 La imitación de burningla ICE ¡Pamá! El puñamo Antonio lo devora todo! Gracias por ver el video